Y, pues sí, para muchos es muy triste, pero para otros también viene como el regocijo de lo que pasó en vida con sus seres queridos. Voy a hablar de Fernando Monge, que es uno de los actores recurrentes de Sábados Felices. Ya lleva varios años, yo me acuerdo de él antes, hacía otras cosas, de teatro, y bueno, en la época en donde... Unitarios. Unitarios y demás, pero bueno, está el Sábados Felices hace un buen tiempo, es un muy buen actor, es muy divertido, también hace teatro, musical y demás. Pues, él también tiene una historia para contarnos que tiene que ver con la Navidad y también con la ausencia de seres queridos. Pero su padre se murió, obviamente, y hay algo muy importante y es lo que uno hace en vida con las personas. Yo creo que uno queda con la conciencia tranquila y tranquilo cuando se muere alguien si definitivamente esa persona se fue en paz contigo. Y es lo que le pasó a este hombre y ya ustedes van a entender por qué, miren esta historia. Para el actor Fernando Monge, este año no ha sido nada sencillo. En junio perdió a su papá. Ha sido muy difícil, no solo por la pérdida de mi viejo, sino también por todo lo que eso conlleva en la familia. Pero sí, sí sabes que es muy nostálgico como este tema, a pesar de que... Pues está todo el tiempo acá. Él no se va, él no se va y nunca se va a ir. Se lo llevó un cáncer de pulmón. Toda su vida fue un fumador empedernido. Los últimos años se fumaba casi que dos paquetes diarios y no había poder humano que lo hiciera cambiar su mal hábito. En dos meses fue una cosa brutal. Y él venía ya con un dolor muy fuerte en su pulmón derecho. Y todo el tiempo, y sentía una presión y me llamaba, yo aquí en Bogotá y él allá, y me llamaba a echar madres y decirme es que no soporto este cuacuacuac dolor. O sea, en serio, fue un guerrero. Fue una cosa que hoy digo todo lo que nos enseñaba ese señor de tener huevos, ahí no lo demostró. Y no, no tuve la oportunidad de despedirme de él. Hay un tema ahí también como un tanto raro y es que él era como muy apático a las navidades y a... No sé, era un personaje bien particular. Era demasiado amoroso, pero también era muy tosco para muchas cosas. Entonces esta navidad va a ser, además de la pérdida de mi viejo, también es el hecho de que mi vieja se fue a vivir con una de mis hermanas a Barcelona. Un día me acuerdo que yo hace muchos años hice un retiro como estos de superación personal y todo este tema hace muchos años y en ese retiro una persona me dijo ¿cómo es su relación con su papá? Y yo me ataque a llorar y yo decía no, mi papá, nosotros casi no nos hablamos. Yo lo llamo y me dice ¿qué hubo? ¿qué quiere? Y la persona me dijo llámelo ya, llámelo ya y dígale que lo ama. Y yo cogí el teléfono y lo llamé. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, papá, no pasó nada. Simplemente lo llamé para decirle que lo amo. Chao, papito. Y le colgué. A los cinco minutos o diez, no sé, me llamó mi mamá histérica que yo qué había hecho, que mi papá estaba llorando por ahí en el cuarto. O sea... Muy, muy tésimo. Yo le dije, no mamás, yo solo le dije que lo amaba. A partir de ese día, con el viajó, nos volvimos muy, muy, muy unidos. ¡Qué lindo esto! Mire, que esto sirva de enseñanza. Sí. No deje pendientes emocionales con nadie. Con nadie. Pero es que tú sabes yo que veo, chicos, que hay gente que le da pena decirle a los papás que le da pena. Sí. Pero hubo una generación, es que una generación. Hubo una generación anterior a la nuestra donde no le decía a los hijos que los amaba. Sí, madre. Donde no, porque los malograba. Si eran mujeres, porque no sé qué. Si eran hombres, porque no sé cuánto. Y nunca se dijeron eso. Jamás. Pero en el momento en que venía a la inversa, pasaba esto, lloraban, se flaqueaban. Y por eso también los pelados les da cosa decirle a los papás, hey, te amo de la nada. Pero ¿sabe por qué les da a los hijos temor? Porque los hijos siempre esperan que el grande de la casa sea el que rompa las vainas. Pero yo les sugiero una cosa que yo hice en mi vida y a mí no ha funcionado. Yo antes de que mi papá se muriera, cuando él se murió, sí, el mismo sentimiento, hay sentimientos de culpa, pero ya cansé de lo que dice Giraldo, de ofrecerle disculpas o de muchas cosas antes de... Y yo sí soy de los que pienso que los papás o los hijos tenemos el deber si sentimos la necesidad de decirle al papá te amo, a la mamá te amo, porque ellos van a romper ese hielo y le va a pasar lo mismo que a... Y es que definitivamente no hay hijos perfectos ni padres perfectos ni mucho menos porque no hay personas perfectas, pero yo sí creo que hay una cosa... En tu universo capaz no me hago en el hielo, sí. Sí. Perdón, herida más defectuosa. Yo soy humilde. Bueno, lo cierto es que cuando ellos se van y uno siente que no tiene ni deudas ni remordimientos ni nada, así haya tenido peleas, encontrones, discusiones, pero cuando todo lo bueno es mayor siempre te va a dar tranquilidad. Yo le voy a decir una cosa, si les da... Muchos hemos tenido papás que no son expresivos, cuidado con ese pie mi amor, que no son expresivos, los papás de uno demuestran sus cosas con actos y no con un te amo, te amo, pero en el momento en el que uno afloja y uno le empieza a decir a los papás te amo, o sea, yo le digo te amo, te amo, me muero por ti, te amo. Yo fui el que empecé a romper ese hielo y mi papá era militar, lo corrido, a ver. Esto es lo más fácil para que queden las conciencias tranquilas, yo me acuerdo cuando murió, bueno, no fue papá, mamá, porque fueron hace muchos años, pero sí mi hermana hace poco, que algunos de ustedes se sorprendieron porque yo seguí la vida normal, ese día había programa y me dijeron vayas y yo dije no, yo hago el programa normal y esperé como a salir del programa porque teníamos la conciencia tranquila, porque como nos vemos semanalmente de manera imparitable, yo le había dicho hace cuatro días, le había dado un abrazo, un beso y le había dicho dentro de ocho días nos vemos, entonces no quedaron como pendientes, de ahí esa enseñanza y es lo que quería contar, si uno está tranquilo con su conciencia tranquila hay menos sufrimiento. perdón, voy a decir una cosa chiquita, pero busquemos una solución porque hay personas que no tienen una conciencia tranquila porque no han podido pero tampoco porque la culpa los agobia y no los deja vivir una vida tranquila, cuando eso pasa uno hace su trabajo como dices tú una reconciliación conmigo mismo y con la familia en una oración, en un ritual, en un deseo y eso funciona muy bien.